Hola y bienvenido a este tutorial, en este tutorial te voy a enseñarte paso a paso acerca de cómo crear USB booteable con el sistema operativo Ubuntu y para realizar esta acción necesitamos tres componentes, el primer componente necesitamos un USB, luego necesitamos lo que es el sistema operativo Ubuntu y después necesitamos un programa llamado Rufus, una vez que tengamos estos tres componentes vamos a bootear el sistema operativo Ubuntu por cierto para descargar el sistema operativo Ubuntu, la última versión vas a ir a su página oficial ahora para que puedas ir a su página oficial el enlace te voy a dejarte debajo de este vídeo solamente haces clic en ese enlace para que puedas ir a su página oficial una vez que tú te encuentres en su página oficial vas a ir acá donde dice productos luego vamos a elegir esta opción y después vamos a hacer clic donde dice Ubuntu desktop es decir Ubuntu para escritorio luego va a cargar esta página y en esta página vamos a hacer clic en este botón verde que dice descargar Ubuntu luego nos carga esta página en esta página nosotros podemos encontrar cuatro pestañas tienes que asegurarte de que esté seleccionada la primera pestaña que dice desktop después te vienes a la parte inferior y luego aquí vas a encontrar un botón que dice descargar la versión 22.04 por cierto yo te recomiendo que descargues esta versión ahora para descargar este sistema operativo vas a hacer clic en este botón luego va a cargar esta página aquí simplemente vamos a esperar bueno acá empezó otra vez la descarga voy a detener a ver voy a hacer clic acá yo ya tengo ya descargado el sistema operativo Ubuntu ahora para acceder a este archivo voy a hacer clic en esta carpetita luego va a cargar el explorador de archivos aquí está el sistema operativo Ubuntu 22.04 en formato ISO está listo para ser boteable en el UCB ahora necesitamos el siguiente programa el otro programa se llama Rufus igual para que puedas ir a su página oficial de este programa el enlace te voy a dejarte debajo de este video solamente haces clic en ese enlace para que puedas ir a esta página una vez que estés en esta página vas a venir a la parte inferior al apartado donde dice descargar luego acá tenemos la opción que dice últimas versiones lo que vamos a descargar es la versión Rufus 4.4.exe ahora si tú ves una versión más superior a lo que estás viendo en el video bueno no pasa nada vas a descargar esa versión que te aparece a ti ahora para descargar vamos a elegir una de estas cuatro opciones la primera opción es un archivo ejecutable ahora la segunda opción es un archivo ejecutable pero es portable en mi caso voy a elegir la opción portable por cierto acá donde dice tipo aquí aparece la opción portable entonces voy a hacer clic acá donde dice Rufus 4.4.p.exe y después aquí en la parte superior ya puedo ver de que la descarga ya terminó ahora para ubicar este archivo otra vez vamos a hacer en esta carpetita bueno aquí está el archivo Rufus 4.p y también aquí está el sistema operativo Ubuntu ahora necesitamos un USB yo ya tengo ya mi USB voy a conectar este USB a mi computador a ver vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que pueda reconocer aquí está el nombre del USB se llama Nibardo entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el programa Rufus vamos a abrir este programa esperamos unos cuantos segundos por cierto va a aparecer en tu pantalla una ventana en esa ventana vamos a presionar el botón sí y después va a aparecer esta pequeña ventana en el cual dice quieres permitir que Rufus busque actualizaciones en línea bueno en este caso no necesitamos entonces vamos a hacer clic en el botón no después va a cargar esta ventana aquí vamos a elegir el USB por cierto automáticamente ha seleccionado el USB que tengo conectado a mi computador ahora si tú quieres estar seguro haces clic acá bueno en mi caso solamente aparece ese USB después aquí vamos a seleccionar el sistema operativo Ubuntu vamos a hacer clic donde dice seleccionar luego vamos a ir a la carpeta de descargas y después aquí vamos a ubicar el archivo .iso aquí está el archivo Ubuntu 22.04 en formato ISO voy a seleccionar y luego voy a hacer clic en el botón que dice abrir luego aquí donde dice esquema de partición vamos a hacer clic acá y luego vamos a elegir la opción que dice GPT después aquí bueno aquí lo dejamos tal como está ahora en la parte de abajo acá donde dice sistema de archivos vamos a hacer clic acá y luego vamos a elegir la opción NTFS seleccionamos esa opción ahora si ya lo tenemos todo preparado para poder bootear este sistema operativo en el USB ahora venimos a la parte de abajo y luego vamos a hacer clic en este botón que dice empezar luego va a cargar esta pequeña ventana y en esta ventana simplemente hacemos clic en el botón ok después me carga esta opción que dice de que se va a eliminarse todos los archivos que están dentro de USB eso es una advertencia de que en ese USB no debes tener ningún archivo ahora si tienes algún archivo primero sería que puedas guardar esos archivos en tu computador y luego bootearlo ya que al momento de bootear va a formatear ese USB y luego va a empezar a bootear el sistema operativo entonces aquí bueno como yo quiero continuar simplemente voy a hacer clic en el botón aceptar luego aquí aparece borrando particiones esto puede tardar un rato entonces solamente vamos a esperar después de unos cuantos segundos va a empezar a bootear el sistema operativo dentro de USB por cierto este proceso va a demorar unos cuantos minutos solamente tenemos que esperar con paciencia hasta que termine bueno al parecer ya está por terminar ya estamos en 90% este proceso aproximadamente está demorando cerca de 20 minutos bueno en mi computadora hay muchos programas que están funcionando a la vez también estoy grabando entonces posiblemente por eso me está demorando mientras tanto me gustaría que puedas apoyar a este tutorial con un me gusta ahora si no estás suscrito en este canal me gustaría que puedas suscribirte y de esa forma puedas recibir tu apoyo para que este canal pueda crecer más y también alcanzar a muchas personas con el contenido de este canal después que termine de bootear por cierto ahorita me está diciendo finalizando por favor espere en este caso vamos a esperar unos cuantos segundos bueno me dice acá preparado cuando aparece preparado quiere decir de que ya terminó el proceso de bootear el sistema operativo linux en el usb lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a cerrar ahora este programa luego vamos a ir al explorador de archivos aquí vamos a hacer clic donde dice este equipo y aquí voy a ver el usb mi usb se llamaba nibardo pero ahora ya no se llama nibardo se llama ubuntu 2204 ahora si abrimos el usb dentro del usb vamos a ver los archivos de ubuntu ahora ya puedo instalar este sistema operativo en cualquier computador ya que ese usb me va a servirme para instalar el sistema ubuntu ya sea en una computadora o laptop ahora antes de poder terminar este tutorial quizás te gustaría aprender acerca de cómo instalar el sistema operativo ubuntu junto con el sistema operativo windows por cierto para lograr eso nosotros tenemos que instalar en nuestro computador lo que es virtualbox ahora para ver ese tutorial donde yo explico cómo instalar el programa virtualbox bueno te invito que hagas clic en este vídeo ya que en este vídeo enseño paso a paso acerca de cómo instalar el programa virtualbox y después de instalar virtualbox vamos a instalar el sistema operativo ubuntu junto al sistema operativo windows entonces vamos a hacer clic en este vídeo